Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Trabajo y economía. Después vemos tema sentimental. Alguien te va a decepcionar en el trabajo, alguien en quien tú confiabas, un compañero, un superior, un jefe, te va a decepcionar un poco porque tú confiabas en esa persona o le has contado cosas y esa persona, bueno, pues digamos que no lo ha guardado un poco esos secretos o esas cosas que tú has contado y las ha aireado un poco. Entonces como que tú ya te sientes un poco molesto, molesta en tu puesto de trabajo. Te ha dado un poco las vueltas, ¿sabes? Te ha dado un poco las vueltas, pero no te preocupes que a cada persona le llega lo suyo. Tú vas a construir muchas cosas, muchas cosas. Tienes las habilidades, tienes la experiencia, tienes los talentos, lo tienes todo porque tienes ahora mismo como una magia que te va a rodear, que tú vas a poder construir lo que quieras y vas a poder crear lo que quieras y vas a poder tomar decisiones y decisiones acertadas con tu vida, con tu situación profesional y tú vas a ser quien va a propiciar esos cambios porque te vas a poner en movimiento, ¿no? Y debes, perdón, y debes de ponerte en movimiento. Aquí te hablan de que pases a la acción, de que tomes la acción. Y te dicen que te tienes que hacer cargo de una situación, puede que te tengas que hacer cargo de esta situación que se ha desencadenado, que es un poco desagradable para ti, pero tú tienes la fuerza y vas a tener confianza para hacer lo que tienes que hacer en estos momentos. También para muchos nos dicen que luches por lo que es tuyo, que luches por esa justicia que te pertenece porque algunos estáis esperando una resolución judicial que viene favorablemente para ti pero te dicen que no te rindas, que sigas luchando por eso que es tuyo, por lo que te pertenece, que luches. Aquí para muchos, algunos de vuestros sueños se van a hacer realidad. Viene una etapa bastante feliz. Llegan retos, nuevos retos. Dicen que vienen nuevos retos que tienes que afrontar. También hay como, algunos vais a tener como un ascenso, un premio, como algo por un trabajo que habéis hecho y hay como, bueno, pues una recompensa, un ascenso, un premio, una felicitación por un trabajo bien hecho que habéis realizado. Aquí dicen que los cambios no se hacen esperar. Que se acaban las demoras y que viene lo mejor de lo mejor para ti. Y sobre todo nos dicen que tomes las decisiones que tienes que tomar y que no las aplaces, que no aplaces esas decisiones. Porque con esta decisión vas a modificar tu situación. Aunque ahora mismo tengas dificultad para ver con claridad. Vienen nuevos recursos en forma de dinero. Cambios de trabajo y ascensos. Para muchos cambios de trabajo y ascensos. Mejor no pueden estar aspectadas las cartas. Lo que es en el tema laboral y profesional. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema sentimental. Vamos a ver las personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja. Vamos a ver. ¡Guau! Pues lo primero que nos sale es que es una relación con muchísimo amor. Eso es lo que nos sale. Aquí hay una unión basada en el amor. Basada en el amor. Ya lo creo que sí. ¡Guau! Vienen muchos cambios. Vienen cambios en esta relación también. Vienen cambios. Cambios laborales también. ¡Guau! Es que sale como que hay muchísimo amor por parte de los dos. Que a mí siempre es lo que me llama más la atención. Que haya sentimientos de amor por parte de los dos. Y ahora mismo, ¡guau! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Muchísimo amor. Y además que se van a hacer muchos planes en conjunto. Los dos vais a hacer muchos planes en conjunto. Para los que no tenéis ahora mismo tampoco una convivencia, es el inicio de una convivencia. Hay una celebración. Puede incluso haber una boda, matrimonio. Aquí sale una unión de celebración. Puede ser boda, matrimonio. ¡Guau! Pues es que más no te puedo decir. Porque es que está todo como muy bien. Una relación maravillosa. Es que hay muchísimos sentimientos de amor por parte de los dos. Por parte de los dos. ¡Guau! Como me gusta cuando salen estas lecturas así tan bonitas. ¡Guau! Ya sabéis que el amor es el motor que mueve el mundo. Los que no tenéis pareja. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Nos ha salido el amor a la primera. O sea que esto va a venir rápido. Una relación romántica sentimental muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Sentimientos que van a ir muy rápido en ascenso. Vais a tener una relación pero muy bonita. Aunque ahora te parezca que las cosas están paradas. Bueno, pues si es que yo no tengo a nadie. Si es que no me comunico con nadie. Bueno, ¿y qué tiene que ver? El amor puede aparecer en el sitio más inesperado. Yo os puedo contar una anécdota porque al fin de cuentas fue una anécdota. Bueno, pues mi madre murió hace muchos años, ¿no? Y resulta que estábamos en el tanatorio. Y fue... Estaba mi sobrino, el hijo de mi hermana. Y fue... Fueron... Yo tengo un hijo que ya es mayor. Y fueron muchos compañeros del trabajo de mi hijo. Porque mi hijo con mi madre tenía mucha conexión. Y fueron muchos compañeros de trabajo. Y fue una compañera de trabajo de mi hijo con su hija. Y su hija y mis sobrinos se enamoraron. Se conocieron en el tanatorio de mi madre. Y bueno, pues ¿quién iba a esperar eso? Eso a nadie se le pasa por la cabeza, ¿no? Ellos se conocieron. Estaban en el tanatorio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde puede surgir el amor? Y eso, bueno, pues lo recordamos como algo que es gracioso, ¿no? Que, jolín, es que se han conocido en el tanatorio. Pues sí, se conocieron. El hijo de mi hermana y la hija de una compañera de trabajo de mi hijo. Y, bueno, pues allí se conocieron y, bueno, pues también, pues por eso digo que muchos decís, Ah, pero si es que yo no conozco a nadie, si es que yo no salgo a nadie. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Si es que el amor es así, el amor puede surgir en cualquier parte. En cualquier parte. Eso, eso nunca lo sabemos, no podemos saber, no podemos. Bueno, pues como te estaba diciendo, el amor está aquí. Y un amor romántico, un amor súper bonito, un amor desde el minuto cero. Va a haber mucha atracción, va a haber mucha química. O sea que, y vienen muchas bendiciones en esta relación, ¿eh? Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Así que, bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Y suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.